con el síndrome de bebes acudido. Sin embargo, estos síntomas también pueden aparecer en otras condiciones médicas. Por ejemplo, traumatismo cráneo accidental, trastornos de coagulación, condiciones como la hemofilia pueden causar sangrado y hemorragia en el cerebro, infecciones o enfermedades metabólicas. Algunas infecciones graves o trastornos metabólicos pueden provocar síntomas similares a los del síndrome de bebes acudido. ¿Para qué vean? Estéche mi pregunta. ¿La tríada de síndrome de bebes acudido solo puede generarse por esa condición o puede generarse otra enfermedad? Está en la explicación y están las distintas enfermedades. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Lo que me acabo de leer. Ahora bien, ¿con eso no alcanza? No. No me alcanza con eso. ¿Por qué? Porque fue claro y por eso. ¿Qué dijo? ¿Puede alguna de estas generar un daño cerebral agudo y repentino? Es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Él dijo que la única forma que tenía de generarse los síntomas del bebé eran por una sacudida. Y se le preguntó su señoría. ¿Se acuerdan que hizo con la cabeza así? Y también puede ser para los constados. Eso es lo único que se lo puede haber generado. Pregúntémosle de vuelta si es lo único que puede generar esos síntomas propias de la enfermedad que se acaban de explicar.